Quisiera ser muy breve y solamente mandar tres mensajes que me parecen muy importantes y que creo que deben reforzarse. Primero, esto no ha terminado, por lo tanto no debemos bajar la guardia, no debemos pensar que ya el COVID pasó, donde la realidad es que es un momento muy crítico porque enfrentamos poblaciones que están sintiendo que empiezan a hacer problemas de negación sobre el mismo COVID y la enfermedad se mantiene ahí silente y creo que hemos visto en las últimas semanas ese incremento de la positividad que de todas maneras es preocupante y que nos va a poder llevar a situaciones de crecimiento que ya se pueden evidenciar en la hospitalización y posteriormente en la mortalidad. De manera que el mensaje para todos, primer mensaje es no pensemos que esto ya terminó y que simplemente lo que queda aquí en adelante es negar y olvidarnos de que el COVID existe. El COVID está ahí, tenemos riesgos también incidentales de cualquier nueva cepa en cualquier momento y mantenemos todavía obviamente la situación del riesgo del COVID o de la cronicidad del COVID. Segundo mensaje importante, reforzar la vacunación. Es necesario cerrar la vacunación de niños. Yo creo que en eso es muy importante que tengamos, si mantengamos el esfuerzo, en estos días recordar a las escuelas, a las secretarías de salud con todo el proceso, lo importante que es la vacunación de niños y la aplicación del primero y segundo refuerzo. Necesitamos mantener esos niveles de inmunidad. Hay que mantenerlos en la población mayor, en la población de mayor riesgo. Por lo tanto, sigamos, por favor, trabajando en el tema del reforzamiento y de la aplicación del segundo y tercer refuerzo. De primero y segundo refuerzo. Y por último, el mensaje que hemos mandado desde el doctor Gerson, desde la doctora María Isabel, de cómo es de urgente mantener y reforzar los equipos territoriales. Aquí hay una responsabilidad de gobernadores y alcaldes y de los secretarios de salud de mantener los equipos territoriales para poder culminar estos operativos que conducen finalmente al pago de las deudas atrasadas. Es muy importante que se haga, que se mantenga ese personal, que no se despida a gente que esté trabajando, cuando no se cambie de posiciones a personas que están trabajando en todos los operativos para subir información, para coordinar los programas, para también asegurar toda la información necesaria para los pagos a las IPS. Y en eso estaremos absolutamente vigilante. Agradecemos de verdad el apoyo de la Procuraduría y de la Contraloría en estos temas que nos parecen que son críticos porque estamos en un momento de cierre, es un momento en el que podemos tender a relajar un poco el esfuerzo que estamos haciendo. Estamos ya en las últimas etapas de este proceso. Es importante mantener la guardia alta y por favor seguir avanzando. Con esto yo terminaría y quisiera invitarlos al próximo PMO dentro de ocho días para que continuaremos en el trabajo continuo y en el seguimiento de las acciones desarrolladas.